Hola, hola, bienvenidos a Crotty Patterson More, mi nombre es Patti y aquí vas a encontrar manualidades, recetas de cocina, postres, consejos para tu jardín y más. En el día de hoy les voy a compartir una manualidad muy fácil, muy sencilla para decorar ya sea su cocina, su comedor o simplemente para hacerlo y regalarlo. Bueno pues los invito a que se queden a ver el paso a paso y pasemos con los materiales. Bueno pues vamos a necesitar una carita de abuelita, dos manitas, dos toallas rojas de las más pequeñas, un pedazo de cartón, navaja, tijeras de punto fino, una decoración como esta de navidad, dos liguitas rojas pequeñas y una más grande. Tengo aquí yo este peluche que es largo y también peluche de acá que es un poquito más corto, tijeras, un tubo de estos del papel de las servilletas, encaje, listón de 6 milímetros en color rojo, un pedacito de tela, pistola de silicón, también tengo aquí estos dos tubos de cartón que eran donde venían unos listones y también vamos a necesitar migajón, un pedazo de migajón. Aquí les voy a dejar el link para que si no saben cómo se hace el migajón, ahí puedan ver. Primeramente voy a tomar un poquito de crema, me voy a entrar en las manos y voy a empezar con el migajón. Tomo un pedazo pequeño de migajón, lo tapamos, voy a hacer un círculo vamos a formar un plato, vamos a hacer un círculo de esta forma, que nos quede lo más redondito que podamos, más o menos de dos dedos de ancho más o menos, y lo vamos a dejar aquí sobre una base de cartón. también vamos a tomar otro pedacito, vamos a hacer una tirita, lo más delgadito que se pueda, y vamos a doblar en la parte de aquí, para hacer un bastoncito, también lo dejamos aquí, voy a tomar el arbolito, voy a tomar un pedazo de migajón, y lo voy a extender, a tal tamaño que, pues más o menos, quepa el arbolito allí, coloco el arbolito aquí, y con las tijeras de punto fino, aquí vamos a ir recortando el migajón para darle forma al arbolito, vamos retirando el migajón de esta forma, cortando con mucho cuidado, tratando de hacer los cortes aquí, también damos vuelta, cortamos aquí, aquí, así, nos va a quedar ya el arbolito, así lo vamos a dejar, secar, sobre el cartón, voy a tomar otro pedacito, vamos a hacer una tirita, la voy a doblar, así, voy a juntarla de aquí, y voy a presionar esta parte de aquí, que me quede más o menos así, como otro pedacito, lo extiendo, acomodamos bien, y lo pongo por la parte de atrás, para hacer un muñequito de galleta, más o menos así me va a quedar, también lo voy a dejar aquí, secar sobre el cartón, miren aquí yo tengo este pedazo de peluche, que mide mi 20 centímetros de largo, por 4 y medio centímetros de ancho, y lo que voy a hacer, es, poner silicón, en esta parte de aquí, de la cabecita, aquí donde tiene, donde comienza el pelito, de la abuelita, vamos a poner aquí el silicón, y voy a tomar el peluche, y lo voy a pegar allí, lo voy a colocar de esta forma, sobre la orillita, así, lo vamos a pegar así primero, miren, ya quedó todo alrededor, de la cabecita, pegado de esta forma, ahora lo vamos a voltear, por esta parte de aquí, con mucho cuidado, le vamos a dar vuelta, y vamos a empezar a acomodar el pelito, así, hasta ahí llega, y voy a empezar a, formar, en esta parte de aquí atrás, un tipo como un chonguito, miren, ya aquí, le torcí, y le pegué ya un poquito, y así quedó el chonguito, se me pasó a mencionar también, que necesitamos un cartón como este, aquí lo voy a cortar, por la mitad, y lo voy a doblar, de esta forma, enrollar, para poderlo, meter aquí, en la manita, voy a poner silicón aquí, y lo voy a pegar, aquí, vamos a doblar el cartón, y lo vamos a dejar así, porque vamos a ajustar, el tamaño, dependiendo, que tanto el brazo va a tener, voy a hacer lo mismo, con este, y así nos van a quedar, las manitas, ahorita las vamos a poner, a un lado, bueno, pues aquí ahora, corté, un rectángulo, de 10 centímetros, de ancho, por 14 de largo, lo doble, por la mitad, y solamente, sobre este lado, de aquí, le corté, la esquina, de esta forma, para formar, el baberito, voy a cortar, también, dos tiras, de, 16 centímetros, de largo, por 3 de ancho, lo doble, yo a la mitad, y ya lo pegué, con silicón, para que sean, los tirantitos, que tiene aquí, el delantal, voy a tomar, el encaje, voy a empezar a pegar, sobre la orilla, todo alrededor, hasta aquí, el encaje, miren, tomé un pedazo, de manta, y corté, un rectángulo, de la misma forma, como el mandil, y le redondí aquí, para pegárselo, aquí se lo voy a pegar, solamente, en la parte de aquí, de la orillita, para que sea, como una bolsita, bueno, pues miren, ya quedó aquí pegado, y le puse yo, esta, este letrerito aquí, y también, entre los juguetes, de mi nieta, encontré, esta espatulita, que le voy a poner aquí, en la bolsita, bueno, miren, aquí tengo yo, dos tubos, que quiero mostrarles, este, este no nos va a servir, porque es muy ancho, tiene que ser, este delgadito, voy a tomar la regla, y voy a medir, 22 centímetros, y voy a marcar aquí, y con la navaja, voy a cortar, aquí, ahora vamos a tomar, las dos, toallitas, y las voy, a recoger, de esta forma, y aquí, en esta puntita, de aquí, sobre la orillita, voy a tomar, la liga, y voy a tratar, de hacerle doble, que quede, solo aquí, en la mera orillita, aquí voy a acomodar, que quede redondito, de esta forma, y voy a hacer lo mismo, aquí tenemos una, y aquí tengo la otra, voy a hacer lo mismo, ahora tomo las dos, tomo la otra liga, y más o menos, voy a calcular, más o menos, como cuatro dedos, aquí, y voy a poner la liga, y aquí voy a hacer, tres, tres vueltas, le voy a dar, vamos a tomar, el tubito, y el tubito, lo vamos a pasar, por en medio de aquí, lo pasamos aquí, una vez que ya entró, voy a tomar la toalla, y voy a tratar, de abrir, solamente, estas dos partes, de aquí, de las orillas, para cubrir, el tubito, lo acomodamos bien, y de la parte de atrás, hacemos lo mismo, subimos, lo más que se pueda aquí, ahora voy a tomar, las manitas, voy a abrir la liga, y con mucho cuidado, voy a pasar la manita, tenemos que cubrir, que nos quede, la manita cubierta aquí, y así es como, nos van a quedar, las manitas, ahora, con los rollos, con los rollos, vacíos, que tengo aquí, voy a tomar, el pedazo, de cartón, voy a tomar, uno, y voy a marcar, aquí, el círculo, y lo voy a cortar, aquí, ya lo tengo, y se lo voy a pegar, aquí, ya quedó pegado, ahora aquí, también, pongo un poco, de resistol, y voy a colocar, el otro, encima, aquí, miren, ahora, ya pasé, el tubo, por el primer orificio, para que llegue, hasta abajo, de esa forma, va a tener, el vestidito, pues volumen, ahora, aquí, donde se ve, la liga, voy a pasar, el listón, todo alrededor, y le voy a hacer, un nudo, por la parte, de aquí atrás, solo, para cubrir, con el listón, la liga, bueno, pues ahora, ya, la cabecita, solamente, se la vamos a poner, aquí, no va a ir pegada, aquí, de esta forma, ustedes pueden, lavar las toallas, porque nada, está pegado, ahora, del peluche, yo tengo aquí, el peluche, que, ya corte, a la mitad, y mide, un centímetro, de ancho, lo voy a cortar, voy a cortar, dos, por diez centímetros, de largo, por un centímetro, de ancho, y solamente, se lo voy a poner, aquí, en la orillita, al vestido, como les digo, no va a ir pegado, yo, de esta forma, lo estoy haciendo, para poderle, pues, dar, ese mantenimiento, a las toallitas, si quiero cambiarle, el vestido, de otro color, se lo puedo cambiar, y así, solamente, van a quedar, en la parte, del cuello, voy a tomar, también, otro pedacito, voy a marcar, aquí, voy a tomar, por la parte, de aquí, donde está, el listón, voy a pasar, todo alrededor, y aquí, voy a cortar, aquí, vamos a acomodar, que quede, acomodadito, de esta forma, vamos a tomar, el baberito, se lo vamos, a amarrar, y aquí, ya se secó, el migajón, y si notan, aquí, muy bien, se desprende, entonces, ya nos queda, la forma, del, del arbolito, los voy a pintar, miren, ya si, ya quedó, el arbolito, el, el, bastoncito, el, el gingerbread, solamente, queda, pegarlos, aquí, en el platito, y pegarlos, en la manita, bueno, pues miren, ya aquí quedó, así queda, si les gustó, regálenme un like, y también, las invito, a que me sigan, en Facebook, como, craftypaddiesandmore, y en Instagram, como craftypaddies, muchas gracias, por haberse quedado, hasta el final, de este video, y nos vemos, en el próximo, que tengan, un hermoso, y lindo día, bye bye,